El juez atento, segundos apenas, todas quietas. Ahora sí, arrancan las competidoras de la quinta de la tarde. La partida es un poco mala para la número 9, Star Designer, se queda en el último lugar. Viene rápidamente Marty From Perry a tomar la primera colocación, ataca por la parte exterior de la cancha. La número 8, Close the Deal, se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda aparece Crossing the Valley. Entre ellas viene apareciendo Neymar, más atrás intenta mejorar por la parte central de la cancha. La igual Conquest Art Sherry, en los últimos lugares aparece en Atlantic Avenue. Junto a ella, la número 3, Abba Codrín, y han dejado al nuevo Star Designer en la última colocación, 23-1. El parcial para los primeros 400 metros, Marty From Perry está en punta, ataca por la parte externa Conquest Art Sherry, que pasó al segundo, Crossing the Valley está tercera. En el cuarto está la número 4, Neymar. Al quinto intenta mejorar por la parte externa, Abba Codrín, pero viene un poco lejos por fuera. Mary From Perry está dura en punta cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park. Domina Mary From Perry, ataca Conquest Art Sherry por la parte central de la cancha. En el tercero atropella Neymar por la parte externa, dominando Mary From Perry con Horacio Calamano. Sigue presionando Conquest Art Sherry por la parte exterior de la cancha, pero está crecida Mary From Perry, la pupila de Alan Ferris con Horacio Calamano. Y no puede perder de punta a punta, ganó Mary From Perry. Segundo para el Sey Conquest Art Sherry, tercero Neymar, cuarto para Abba Codrín.